Bueno, quiero escuchar lo que dijo el vicepresidente de Boca hoy, hoy, y lo que dijo sobre Juan Cortese, ¿podemos? Dale, sí, cuando quieras escuchamos a Mario Perolini, esta mañana en su programa en Vortelix, decía lo siguiente sobre nuestro compañero Juan Cortese. Hay que tomarse su tiempo como el bar. Pero una declaración ayer del bar, ¿viste algo que no subiste vos? La gente lo tuvo que levantar mal de... Ahí agarra la pelota. Muy bien, musiquita. 90 más, quedan 90 más. 90 más, quedan 90 más. No, no, no. No, 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 no. No se la di. No. Bueno, no se la di. Sí, sí, había tocado. Dejate de joderme, dejaste de nada. Bueno, eso fue, no importa, está el bar, está el bar, vamos al bar. Sí. A ver, déjame ver. No, no fue penal. Bueno, ¿el bar lo soluciona? Sí. No. Lo soluciona para nosotros penal. Paren todo. Eh, lo cojo. Mancho. ¿Cómo se llama el de TIC que hace River? Cortese. Cortese. Ya te estabas indignado conmigo. Vamos de vuelta, Cortese. Veámoslo juntos. Veámoslo, yo sé que ustedes van a pasar esto. Veámoslo juntos, veámoslo juntos de vuelta, Cortese. Veámoslo de vuelta, a ver. Bueno, yo, ok, no fue penal, perfecto. ¿Va al bar esto ahora? ¿No lo vieron? ¿Vieron el penal? Fue al bar, pero no lo quiso ver. ¿Cómo el árbitro no lo quiso ver? Pará. ¿Cómo que no lo quiso ver? No fue, confió, lo cobró él primero. Muy rápido. No hubo, antes de... ¿El bar no lo llamó? No. El bar no lo llamó. Y ahí espalda de espalda, me parece. No le va a decir, te equivocaste tan fiel. ¿Qué color es la camiseta? Es finita. Ok. Te recomiendo que no me hables acá en este momento. Está saliendo un teille. Ok. Ahí lo cobra. ¿Vos es en la mano? Derecho. Bien. Ok. ¿Cámaras en el bar? 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 Ah, bueno, bueno. Igual, igual. La justicia divina. No tengo justicia divina. La justicia de Borré, que le paticó como... No. Qué raro que le paticó. Y es un jugo impésimo. Claro. No fue la hecha. Bueno, muy bien, Juancito. Qué famoso sos, Juancito. Qué grande. Qué groso sos. No, pero vos sabés que hay una confusión, Martín. Cuando Pergolini habla del bar contra Boca, de la jugada polémica y en definitiva de la no expulsión del futbolista del Inter, al contrario, a mí lo que se me ocurre decir que Boca está bien lo que hace en voz de un dirigente. Va, está bien. Para la jerga futbolera está bien. Defendiendo al club en contra de una supuesta situación arbitral que puede llegar a venirle en contra en toda la Copa Libertadores. Porque, lamentablemente, el hincha pide eso. Los hinchas últimamente están votando a los dirigentes para supuestamente tener peso en AFA. A mí no me parece mal lo que hace Pergolini. De hecho, tiene un medio, usa el medio a su favor, como corresponde, porque es el medio suyo. Y además coincide con que es dirigente de un club tan poderoso como Boca. A mí me parece perfecto esto. Lo que no entiendo es que haya dirigentes que no sepan el reglamento. Vos fuiste, diste una palabra clave, Martín. El protocolo con Mebol no puede decirle al árbitro que se equivoca de interpretación. Porque el VAR no está para interpretar. El VAR está, en este caso, para decirle al árbitro del partido, che, mirá que Matías Suárez se tira solo, ¿eh? No cobres ese penal porque nadie lo toca. El VAR dio lo mismo que el árbitro. Y el VAR entendió, insisto, como vos lo dijiste, una palabra que es clave, la interpretación. Y el VAR no puede ir contra la interpretación del árbitro. Por eso avaló el penal, el no penal, pero lo avaló, que cobró el árbitro del partido. Es simplemente eso, nada más. Bueno, Juancito, ¿qué opinas de todo lo que pasó ayer vos? A ver, la realidad es que, lógicamente, esto no hay discusión. El primer penal no fue. El gol de Matías Suárez anulado está bien anulado. De hecho, sin VAR el gol de Matías Suárez era gol. O sea, sin VAR River ganaba por más goles. Para los que no quieren VAR y critican que el VAR está a favor de River, sin el VAR River ganaba 3 a 0, porque el gol de Matías Suárez había sido convalidado. Y el gol de Zuculini termina siendo un gol válido, repito, y también por la última imagen que no se logró ver en la transmisión. La realidad es que yo no voy a decir que en River otra vez sienten lo mismo, porque cada uno que sienta lo que quiera y que exprese su sentimiento. En River lo que intuyen, como lo dijo ayer Gallardo, a la hora de responderle a Pergolini, hay muchos que van a tener que ocuparse más de lo que hace su propio equipo en lugar de fijarse jugadas puntuales de otros partidos. Y me parece que un poco pasa por ahí. Después, lógicamente, lo que ocurra y el show mediático y lo que cada uno defienda desde el punto de vista dirigencial es parte de la Copa Libertadores. Yo tengo entendido, Martín, y probablemente me lo desmientan, yo tengo como información que alguien en Boca ha pedido tapes de la relación River-Barr con Mebol y cuáles fueron las a favor y cuáles fueron en contra. Esto también tiene que ver un poco con los escenarios futuros, pero bueno, esto también, insisto, tiene que ver con cómo viven los dirigentes de la Copa Libertadores. Bueno, ¿cómo están todos los muchachos? ¿Cómo están Sopérez? Se me ocurrió decir que tal vez estaba para la vuelta. ¿Estoy loco o hay alguna chance? No, 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 mirá. Esto sí lo quiero aclarar. El Sopérez, aún estando bien, no puede jugar en Uruguay porque el partido en Uruguay va a ser a nueve días de consolidarse el primer resultado positivo. A partir del décimo día, Enso Pérez puede entrenarse con el plantel. Va, a ver, voy a decir algo. El décimo día tiene que soparse. Si da negativo, a partir de ese negativo tiene que volver a entrenarse con el plantel. Por eso no hay manera que llegue a Uruguay por una cuestión protocolar, aún siendo asintomático. Y la verdad es que hay un tema... Mirá, nosotros estamos en el seis aquí porque hoy fue un día y son horas decisivas para River. Hace un rato nada más, antes del entrenamiento, que lógicamente es un entrenamiento muy liviano, los futbolistas de River, todo el plantel y cuerpo técnico se realizaron hisopados. No se realizaron los test rápidos, que son habitualmente los que se utilizan previo a la Copa Maradona. Se realizaron hisopados porque quieren sacarse toda duda de cuál es el estado de salud del plantel. Mañana por la mañana estarán los resultados y a partir de allí se le da la lista de convocados para jugar contra el Cristiano Juniors. Bueno, ¿y hay algún muchacho que se sienta mal o están todos en buenas condiciones? No, todos en buenas condiciones. Ninguno tiene síntomas. Pero bueno, como te dicen en el cuerpo médico, esto tampoco quiere decir nada. La buena noticia es que ninguno tiene síntomas, básicamente porque nadie quiere pasarlo mal. Pero Enzo Pérez tampoco los tenía, Milton Casco tampoco los tenía, Borré tampoco los tenía y resultaron los tres positivos que tuvo el plantel hasta ahora. Por eso hay mucha cautela, la alarma está encendida y hoy por hoy hay una precaución. Si mañana los resultados son negativos, River vuelve a concentrarse. Por eso Gallardo prefiere que el entrenamiento sea recién mañana por la tarde, porque primero quiere saber qué jugadores estarán disponibles y cuáles no. Perfecto. Me gustó mucho Carrascal, me gustó mucho Montiel. Lo vengo viendo muy bajo, muy bajo, cada vez más flaquito, falto de fuerza a Nacho Fernández. Me pareció un flojo partido de Borré, pero me preocupa mucho el nivel de Nacho Fernández. Ayer también jugó mal de la Cruz. Poncio se mostró falto de fútbol. Ayer River tuvo dificultades en la mitad de la cancha, menos Carrascal, que juega otra cosa Carrascal. ¿Vos sabés qué raro es lo que pasa con Carrascal, Martín? Porque hace tres días Gallardo, en el partido del fin de semana, cuando se le preguntó sobre la situación de Carrascal, él mismo dijo, y necesita continuidad, necesita ser más continuo en el juego, por eso no es titular. Yo prefiero que juegue un rato cuando el rival está cansado antes de ser parte del once titular. Y ayer lo puso como titular. Y la realidad es que Carrascal quizás le demostró en parte lo que había dicho el técnico, porque en el segundo tiempo sí realmente jugó muy bien. Como todo River, a ver, Gallardo no se fue conforme con el primer tiempo. Está claro que la baja de Nacho Fernández hoy es sustancial. Y si bien falta mucho, y la realidad es que uno ya está acostumbrado a errar equipos, más que informarlos, lamentablemente, pero bueno, tiene que ver con el pensamiento del entrenador, que le gusta cambiar sobre la marcha y definir los equipos sobre la hora. Porque además Gallardo es gente que da ventaja si los rivales saben antes el equipo y con mucho tiempo de anticipación. Entonces, en este marco, yo no descarto que otra vez vuelva a la línea de cinco defensores en el partido contra Uruguay. El tema es quién sale. Este nivel haría que el que salga sea Nacho Fernández. Pero bueno, habrá que esperar un poco más. La verdad es que está mal, Nacho Fernández. Aparte lo veo cada vez con las piernas más flaquitas. Digo, eso no tiene nada que ver, ¿eh? Hay jugadores que son palitos, son cracks. Pero me parece como que, no sé, lo veo como que hubiera perdido un poco de masa muscular. Nunca fue grandote. Sí, sí, sí. No noto como medio frágil. ¿Y le faltará motivación también por el hecho de esa famosa salida que él pide y nunca se da? Porque yo también lo noto bajo desde ese aspecto a Nacho Fernández. Mira, es difícil meterse en la cabeza de un futbolista. Hasta el momento, en los anteriores casos, no le había pasado. Yo no descarto ahora que algún componente emocional respecto a esta situación pueda llegar a ser media en el rendimiento. El River intuye que, bueno, que es un futbolista que hoy, después de la última lesión que tuvo, no volvió bien, que físicamente le cuesta sostener el ritmo, que no está preciso. Mirá, recién Martín hablaba de De la Cruz. La diferencia a favor que tiene De la Cruz es que físicamente está mejor. Entonces, de última, puede suplir su falta de precisión con mucho mejor retroceso, con mucho más intensidad física, con mucho más movilidad. Nacho Fernández hoy no está teniendo ni una cosa ni la otra. La decisión de Gallardo, vamos a ver cuál es de cara al partido contra argentinos. Qué increíble, Gallardo, la fiereza que tiene como técnico, la autoridad que tiene como entrenador. Vichy, no le importa que te llames fuerte, espinola, casco, poncio, acá marchás, pero manprato, marchan todos, es increíble. Martín, Martín, ahí él tiene esa personalidad y tiene la espalda para hacerlo. Claro, la dejo así. Pero cuando no tenía tanta espalda, Vichy cuando recibió, limpió todo, de Alessandro, de González, de Saviola, y más, no le importó nunca nada. No, lo que pasa, ¿sabes qué? Me parece, ayer Leo Estrada dijo una cosa que es verdad, tiene coherencia, dice, porque si ve un tipo que está mejor que el compañero, esto lo habíamos hablado nosotros porque el tema de los centrales de River, dijimos que Pinola, ojo que lo respeto a Pinola, me parece un grandísimo jugador, pero también estaba en un nivel bajo y que el paraguayo y el chileno estaban mejor que él y fue y lo sacó y no le importó que sea un referente, que sea capitán, en ese sentido no se casa con nadie y le ha dado buenos resultados. Es verdad, la verdad que los limpió a todos. Pero bueno, también llegó el momento de Carrascal, Carrascal le da un fútbol diferente a River, la verdad, le da un juego diferente. Los centrales jugaron bien, a mí Pinola me gusta, a mí Pinola me gusta. Pero bueno, el técnico sabrá lo que hace, por qué lo saca, qué está buscando, la verdad. Y generalmente acierta, eso es lo que tiene. Pero Puebla de Carrascal es el mejorcito del equipo. Montiel la está rompiendo, le da el penal. Entra Zuculini, hace el gol. Encima, encima, sus métodos surten efecto. Pero por qué limpió a Pinola y a Casco así nomás? Él explicó que necesitaba dos centrales más rápidos, porque temía que la segunda pelota de Nacional sea, digamos, lo tome a River prácticamente siempre en retroceso y para eso la lentitud de Pinola no le servía. Esa es la explicación que dio. Yo, repito Martín, no descarto que Pinola vuelva a jugar en Uruguay con dos centrales más y que River se refuerce en esa línea defensiva sacando a un volante. Yo coincido con vos, yo creo que este Carrascal no puede salir. además, Carrascal jugó contra el 4 de Nacional, un hombre con una potencia física muy fuerte, pero con poca velocidad. Entonces, creo que casi siempre lo que apuntaba Gallardo era el mano a mano. Le salió bien. Por eso yo creo que este Nacho Fernández quizás está más para salir. La salida de Pinola tiene que ver con eso y la realidad es que la salida de Casco tiene que ver con el momento. Él considera que el momento de Ancilleri es mejor que el de Casco porque la verdad es que las características son similares. Si querés, Ancilleri hizo un poco más de ataque y lo sacó. Lo sacó por eso. No, si está muy bien Ancilleri. Sí, está mejor. Está mejor. Qué increíble cómo ha quedado el tiempo a los jugadores, ¿no? Porque se acuerdan que Casco en el momento parecía que no podía jugar en River. Bueno, en un momento Ancilleri yo también pensé que no podía jugar en River. Y Carrasca lo mismo. El tipo te lo lleva despacito, te lo va llevando. Y cuando te querés dar cuenta de repente decís, yo qué bien que está este. Y de la Cruz, Martín. Pero cómo, si no era que no podía jugar de la Cruz. ¿Se acuerdan del comienzo del Piti Martínez en River también? Sí, iba a decir eso. Prato. Prato. La gente lo cuestionaba en la platea y Prato se enojó. ¿Ustedes recuerdan? Habían puesto 14 palos por Prato. ¿Cómo ponemos 14 palos? Porque Matungo decían ahí abajo, la Belgrano baja. Y terminó siendo los goles más importantes de la historia del Superclásico. Pero fíjate que el Piti, Martínez, es quizás el más emblemático porque yo recuerdo haber estado trabajando en la cancha de River. No le insultaban, pero el murmullo era terrible cuando la tocaba. Y era suplente, Jorge. Claro, pero digo, el murmullo cuando participaba, o sea, la gente no le tenía paciencia y termina siendo uno de los goles más importantes de la historia de River. Pero es muy loco y puede ser, no había pensado lo que decía Martín D'Angeleri, puede ser que sea parecido lo de Casco y la evolución. Sí, también al principio no arrancabas, ¿acuerdas? Sí, sí, también era muy cuestionado. Y Casco venía de Banjioni, Martín. ¿Cómo? Casco venía de Banjioni que había sido uno de los estandartes de ese equipo campeón de la Copa América, de la Copa Libertadores 2015. Todo lo que quieras, pero vos podés ser sucesor de cualquier buen jugador, pero si rendís más o menos bien, te quedás. Casco, la verdad, parecía que no daba la talla y Angeleri, la verdad, parecía que no podía poner. Daba la misma sensación, sí, totalmente. Y terminan jugando, y termina el tipo demostrándote que no se equivocó cuando lo fue a buscar. ¿Por qué esa es la cuestión? Porque veían chicas que buscaban jugadores, la pifiaba. Siempre la pifiaba cuando fue a buscar jugadores, Bianchi. Este pibe cuando va a buscar jugadores generalmente acierta. Otra cosa son los que le trajeron, ¿eh? Sí. Que se tuvo que bancar, como la vieja guardia que quería una revancha, una posibilidad más, ahí no fue. Mirá, Martín, Bertolo lo trajo él y no rendió como se esperaba. No. Tabaré, Tabaré Viudés. La pifió. Pisculici, acierto total. Alario, acierto total. Y habría que repasar otros, pero... Arturo Mina. Ese fue la rodilla. No, pero no fue de él, ¿eh? No, no, Fue del vicepresidente de Arriba, Matías Patañano, Arturo Mina. No, Sí, Gallardo quería a Pablo Díaz, Guede no lo largó. Francescoli, Francescoli con su amigo Repeto que se lo aconseja. No, no. Están equivocados. Yo tengo otro. Repeto era el técnico de Mina, Francescoli habla con Repeto, Repeto le dice llévatelo que es un crack, y Francescoli acelera la negociación. Esa es la información que tengo yo. Bueno, pero avaló Gallardo. No llega ningún jugador. Pero no lo eligió. Su plan A era Pablo Díaz, que era suplente de San Lorenzo cuando estaba Guede. Que Guede lo trae el palestino y no lo hace jugar. Gallardo lo pide, Guede no lo larga. ¿Qué es la vida de Arturo? Está en un equipo de Turquía que nunca pagó, creo que el 8% que River le vendió para poder sacarse el cupo de encima. Bueno, pero te dejó en Europa, mirá que bien. Sí. Andaba bien, en Turquía, ¿no? Está en el Erruruspor de Turquía. Ahí está. Todo lo que quiera, pero vive en Europa, vive mucho mejor que nosotros, que tranquilo. Ah, bueno, sí. Vos reíste de mina, vos reíste de mina, que vive en Turquía y nosotros vivimos acá en la jungla que nos chorrea en la gina. Mejor más que Rúcula. Euro. Fuertes, ¿cómo hace cuando viene a Capital? ¿Cómo se sienta que usted en la ciudad de Buenos Aires? Avellaneda, no le pegues al perro. Cortés se sacó la ficha, ¿eh? Cortés se sacó a River cuando el Vici la rompía, ¿o no? No, no, no tuve el honor. Bueno, no se echa busca. Te mandamos un abrazo grande, querido Juan. Un placer, otra vez. ¿Hablaste con Pergolini y lo llamaste a Mario? No, 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 raro que no me conozca porque yo fui empleado de Pergolini, ¿no? En Bórteres. Sí, yo creo que no conozco. Pero bueno, ya vamos a estar tomando un café y te vamos a invitar. ¿Cómo te va a conocer si él habla de vos hoy? Se olvidó tu nombre por un instante nada más. No, bueno, pero es parte de la ironía. Igual está muy bien, está muy bien lo que hace. Lo que, lo que sí me parece que se había olvidado de los cuatro penales que no le cobraron a River en Tucumán. Pero bueno, es verdad, eso no es ámbito de Conmebol, ese es ámbito del fútbol argentino. ¡Gracias por ver el video!